¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Poco a poco voy mostrándote el lugar Pondremos las persianas y el sofá Y un candelabro antiguo aquí Un cesto de flores en medio del saguán Poco a poco y al desnudo en el salón Han puesto las alfombras y es mejor Porque el amor calienta al sol Al frío del piso, al hielo del polo sur En este castillo azul se escribirá una historia Basada en nosotros dos En el momento pleno de hacernos sexo A orillas del mesón Ven y te explico lo que somos En nuestra habitación Una paloma y un jiruero En vuelo de estación Emigrando al árbol del limón Elevando un grito azul Amanecer encima de tu piel Poco a poco y el amor no se aguantó No hay prisa pero no puedo esperar Un boca a boca te doy un respiro Un cuerpo y el mío Encuentran la posición En este castillo azul Se escribirá una historia Basada en nosotros dos En el momento pleno De hacernos sexo De hacernos sexo A orillas del mesón Ven y te explico lo que somos En nuestra habitación En nuestra habitación Una paloma y un jiruero En el momento pleno de hacernos sexo En el momento pleno de hacernos sexo Falta Falta Comprar un comedor Sin falta Sobra Contarte cuanto amor No sobra Ven y te explico lo que somos En el momento pleno de hacernos sexo En nuestra habitación Una paloma y un jiruero En vuelo de estación Emigrando al árbol del limón Elevando un grito hasta Amanecer Encima de tu piel Ah De hacer los ex